El ladrón juzga por su condición. Armaron una mentira acusándonos de corruptos, solo para desviar la atención, pues los corruptos siempre han sido moreno y sus más allegados, como los Bucaram. Por eso nombraron fiscal, contralor, vicepresidentes, superintendentes, consejo de participación, corte constitucional y más autoridades a dedo, solo para tener cómplices y para que no los investiguen. Ahora que se ven acorralados, empiezan a hacer un show, fingen que persiguen la corrupción, pero nos creen tontos. Siguen impunes los casos del hospital de los Eivos, hospital de Lies Quito Sur, hospital Eugenio Espejo, hospital de Pedernales, adquisición de kits alimenticios. Y la fiscal no ha hecho nada para investigar el entramado de corrupción de este gobierno ni de las cuentas millonarias de Moreno en el exterior. Mientras los ciudadanos padecemos la crisis, ellos se están llenando los bolsillos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Es momento de que se vayan, de que den un paso al costado. Aquí los corruptos son ustedes, Moreno y sus más allegados. Y la gente lo sabe.